Conozcamos los ámbitos futbolísticos donde aprenden a jugar los niños y las niñas. Hicimos nosotros la canchadera, todo hacía un descampado, viste, y le pusimos los arcos. Donde se relacionan con los adultos y aprenden a formar parte de un deporte colectivo. Con el fin de que los pibes del barrio tengan un lugar de contención, que no estén en la droga, que no estén en la delincuencia. Acá se le da de comer, se le da, después de los partidos, una merienda. Un gol al arco iris. Sábados, 2 de la tarde. ClickLack, ¡asómate!